¿Qué es la salud mental? Para que entendamos todo este tema vamos a explicar qué es la salud mental. Pues la salud mental consiste en nuestro bienestar tanto emocional, psicológico y social que afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos conforme a la vida. Cabe recalcar que la salud mental es muy importante tener en cuenta en todas las etapas de nuestra vida, tanto en la niñez, adolescencia, en la adultez y en la vejez. Y sin embargo también hay factores en los que deterioran nuestra salud mental. Uno de ellos puede ser factores biológicos que están asociados como a los químicos del cerebro, las experiencias de vida que están relacionadas con los traumas, los antecedentes familiares que es como cuando alguien de tu familia tiene el ciclo de adultos, antecedentes, estilos de vida malos y consumo de sustancias. Pero además también hay que recalcar que es bueno que los años estés mal. Claro, porque es importante la salud mental, es importante pues para poder afrontar el estrés o la ansiedad de la vida cotidiana, para generar y tener relaciones sanas con los demás, para poder alcanzar nuestro máximo potencial y poder vivir una vida plena y para ser productivos también. Y de las cifras como estamos una gran... Uff, no muy bien, miren. En el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años, esto ya vamos enfocada en la adolescencia, padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial. Entonces pues, no muy bien, ¿eh? Y además, el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en un futuro. Es muy interesante. Como un dato curioso, el día de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, que precisamente es para comentar y concientizar acerca de este amato que es muy importante en la vida de cada persona. También algo que todas las personas saben es que la Fundación UAS tiene un centro de intervención y servicios psicológicos a distancia que es totalmente gratuito porque la salud mental no es accesible siempre para todos. Para todos, entonces, pues ahí se abren a terapias, a primeros auxilios, a manejos de justicia psicológica y el número es 492-234-0310, por si gustan. ¿Podrías repetirlo? Pues si a alguien se lo pasó. Claro que sí, es 492-234-0310. Mira, todo esto es muy interesante, ¿verdad? Pero, dada que en la pandemia nos estamos dando cuenta que en nuestra salud mental es muy importante. Pero, ¿por qué creen que no se le da la suficiente importancia? Bueno, pienso que es porque nunca nos han enseñado a cuidar este hábito de nuestra vida y siempre es como... Sí, creo que la mayor parte del tiempo se enfocan más en lo físico. Si te duele una pierna, si te duele un brazo, te dicen, vamos con el doctor, pero si te sientes deprimido, triste o de cualquier forma menos feliz, no te toman mucho en cuenta. ¿Algo que quieren agregar? De mi parte, de mi parte, si tienen alguna crisis o que se sientan armados mentalmente, no dejen pedir ayuda. Bueno, y hasta aquí llegó la cápsula, esperamos que les haya gustado mucho y pues hasta la siguiente, ¿verdad? Hasta luego. Adiós.